En esta tarde nos encontramos en la residencial El Recreo 1 realizando lo que es una campaña de fumigación la cual está enfocada a lo que es la prevención del dengue Nosotros por el momento nos encontramos en alerta amarilla por lo tanto hasta la semana 25 teníamos 86 casos sospechosos de dengue debido a esto la Comisión Municipal de Protección Civil en coordinación con la alcaldía municipal y todas las instituciones que conforman la Comisión, estamos realizando lo que es esta campaña que está enfocada en cuanto a la abatización y fumigación que se gasta este día Tenemos cubierto lo que es la Secretaría del Recreo 1.2 Tenemos también Banco y Carmen, Colonia Los Almetros, Pedregal 1 Hemos cubierto la notificación y Colonia Somos Amor Este es un esfuerzo conjunto de todas las instituciones que estamos haciendo este esfuerzo De igual forma le hacemos un llamado a la población para que también ellos tomen las medidas de prevención lo que es eliminando todo cualquier objeto inservible que pueda ser un acumulador de agua Esto también necesitamos que por favor las familias lo tomen muy en cuenta porque la fumigación solamente es una segunda fase La primera etapa es la prevención Que cada una de las familias elimine lo que son los criaderos de sacudo porque es ahí donde se nos están dando más incrementos de casos La proliferación de esto Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple